La directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Elena Pita, considera que la economía verde no es una posibilidad, es la única opción. Por este motivo, desde la Fundación se va a destinar 5 millones de euros a través de la convocatoria Emplea para apoyar la contratación de personas desempleadas en el ámbito de la economía verde o azul. De estos 5 millones de euros, las ayudas a la contratación en Ceuta podrán ser de hasta 3.440 euros si la persona contratada pertenece a un grupo social prioritario, como mujeres, jóvenes de hasta 35 años o mayores de 45, personas inmigrantes, con discapacidad o residentes en áreas protegidas o zonas rurales. En este contexto se enmarca esta convocatoria de subvenciones, cuyo plazo de presentación estará abierto hasta el 30 de septiembre. Gracias por ver el video.